¿Qué es la ley de Newton? No es el tanque, no es el tanque, no es el tanque. Tres. Comparamos resultados de la generación hallados teóricamente con los resultados hallados en la práctica. Hay un marco teórico. Dice, las leyes de Newton son conocidas con el nombre de leyes de movimiento. Son tres principios a partir de las cuales explica la mayor parte de los problemas planeados por la dinámica. La segunda ley de Newton es conocida como el nombre del principio de masa La ley fundamental de la dinámica Esta ley nos dice que la fuerza neta aplicada por el cuerpo Es directamente proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo Tanto la fuerza como la aceleración son las virtudes vectoriales Es decir, además de tener un valor, tienen una dirección muy intensiva De esta manera, la segunda ley de Newton podemos expresarla así Fuerza es igual a masa por aceleración A mayor fuerza, mayor aceleración A menor fuerza, menor aceleración Este es el principio de la proporcionalidad La segunda ley de Newton Tenemos materiales, nosotros materiales que ustedes ya los conocen desde el año pasado El G de X, si ustedes ya lo conocen El sensor de movimiento, ¿cuál es el sensor de movimiento? Acá no tenemos el sensor de movimiento Precaución A la hora que lo amenos, esto no debe estar enredado ¿Sí? Lo desanredamos Señores, les voy a quitar esto ¿Sí? Sensor de fuerza Así le ponemos mucha atención a este sensor Ojo Tampoco puede estar enredado Porque les cambia los valores Segundo Segundo Este sensor se descalibra en un ratito Es decir, hacen una muestra y ustedes tienen que calibrarlo Para calibrarlo, aquí van a ver un cortocito que dice Tómalo una muestra y inmediatamente lo vuelven a presionar Antes de volver a tomar la muestra Cada muestra que toman lo vuelven a calibrar No hay día Trabajar No hay tan talento No hay determined Oh, Dios Estoy trabajando Humanidad Si no quieren trabajar chicos, no me vienen a la clase No hay un gasto o no asistencia Estoy trabajando El sensor de fuerza se realiza con mucha facilidad. Cada toma que haga vuelve a ir a durarlo. Para ello simplemente presionamos su botón así. Esto que no esté muy ajustado. Esto que no esté muy ajustado. Porque si está muy ajustado, también que lo haga otro ajustado. Si está ajustado, que no lo dé mucho. O sea, me cambia los resultados. Ese es el sensor de fuerza. Por favor, en el tiro positivo. También tiene mucho. No podemos trabajar tiro positivo. Que no estén enredados los cálculos. El tornillito está sobrepuesto para que ustedes lo vayan armando. Tenemos el tornillo, que ya lo conocen. Un carrito dinámico. Portamasa. ¿Dónde está silencio los portamasas? ¿Cómo está? No. No. Ah, hasta el puente. No. No, hasta las masas. Es una masa muy importante. Vamos a las soldadas. Entendido. No está bien. ¿Dino? No tiene un plato. ¿Dino? No tiene un plato. Sí. Sí. Este es el portamasas. Cuando lo gana en gran paz, simplemente lo único que hacen es pasar el hilo dos o tres veces por la parte de esta ramura. ¿Ok? Van a ubicarse fácil. Este es el portamasas. Y aquí están las masas. ¿Cuántas masas hay en el... En total, aquí tiene que haber veintiún piezas. Por favor, todos verifiquemos que era veintiuno y a la hora en la hora me verificamos que me están dejando los veintiún piezas. ¿Pero no? 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 No, no, no. ¿Cómo se graba? Nada. No se puede. No se puede. No se puede. No podemos, mejor dicho. Veintiún o no lo pueden. Veintiún o no lo pueden. A la hora que se traen, por favor, me las cuentan. ¿Sí? ¿Estamos todos? Sí. Seguimos, tenemos una balanza, tenemos una balanza delante porque la hacemos un poco atrás, solamente hemos puesto dos balanzas, es decir, cada grupo va a ir a utilizarlas en el momento, yo me voy a poner en una esquina y la siguiente en otra esquina, ahí hay las matizas que se utilizan, no se vayan a confundir las matizas, cada grupo va a pescar lo que le corresponde a pesar, hay bases para el carril, hay la polera, que es esta, las matizas que ya les indique que están aquí en esta casita y el transportador, el transportador a la hora que lo ubique, por favor, atrás, cinco, lo ubica y traten de que el ángulo, no les digo que va a dar cero, traten, sino posible que debe cero, para ello, corróquenlo en una esquina, aquí en una esquina y traten ahí de que dan un poco cero. Y eso es lo que uno quiere decir que no es también calibrado, cuando yo lo calibrado acá, me llevo a la otra esquina, a esta esquina y lo caliga, no canso en el medio, ok, y la medida que van a hacer por acá, ustedes se sientan ahí, escriben ahí y acá hacen la toma de medidas. Gracias. 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 ¡Gracias!